Amigos, un abrazo. Camino a ver al Junior, a ver cómo anda de cara a su contienda. Quiero platicarles de lo que va a ser el duelo entre Conor McGregor y también Flamingware Jr. La verdad es que son muchas cosas las que están sucediendo, pero hay en concreto solo el deseo de los dos de poder pelear. Hay infinidad de cosas que se están atravesando. De entrada, en el contrato de Conor McGregor, todavía le faltan cuatro peleas con la UFC. Dana White perfectamente sabe que ese acuerdo tiene que llegar. Quien es Dana White, el presidente de la UFC. Y él dijo, el acuerdo es fundamental, no puede romperse. Si quiere que pelee cuatro veces conmigo y después ya tiene la libertad de hacer lo que quiera con su vida y enfrentar a Flamingware Jr. Floyd perfectamente sabe y conoce esta situación de Conor McGregor. Puja, exige, habla de la gran posibilidad. Otro punto muy importante es que está la televisión. La televisión, Flamingware Jr. no tiene contrato con nadie. Él pudiera pelear en Las Vegas, en donde sea, aunque hay algunos puntos importantes que tenemos que definir al respecto. En el asunto de la sede, bueno, Las Vegas puede ser apartada entre mayo y septiembre, que son las fechas que le gustan a Flamingware Jr., pero dependen de la televisión. Y también Conor McGregor, al tener el contrato con una UFC, depende de su televisión, de la televisión que genera UFC. Así que en ocasiones HBO u otros más que deciden pasar la transmisión. Así que Conor McGregor está atado. Otro punto muy importante es el peso. Están hablando de las 154 libras, 150. La definición fue 150 libras. Flamingware Jr. las ha dado. La última vez que peleó fue 147 contra Anderberto. Cerca de 66 kilos. Es decir, tendría que subir mejor uno o dos kilos más para estar al 100%. Y McGregor se siente cómodo en la categoría. Tendría que empujar para bajar cuatro, que es donde ha estado fluctuando. Punto vital e importante. Seguramente el asunto de la sanción, el asunto de la Comisión Atlética de Nevada. Si el duelo va a ser en Nevada, va a ser complicado que a Conor McGregor le den justamente la licencia de boxeador. Ya se la han rechazado. Él la consiguió justamente en Los Ángeles. Así que se ve complicado que pueda hacerse la contienda. Yo creo, al menos este año, es difícil. De no ser que Conor McGregor pelee de manera inmediata en cuatro ocasiones. Lo cual se ve verdaderamente difícil. Me queda claro que Floyd Mayweather Jr. conoce la situación de Conor McGregor. Y él está pujando e impresionando porque sabe perfectamente que con eso se mantiene en el medio. Se mantiene también vigente. Y eso le ha generado a él espectaculares situaciones. Es un negocio gigante. Es un negocio de 100 millones de dólares. Todo el mundo le quiere meter mano. Televisión, medios de comunicación, promotores. Evidentemente la Comisión Atlética de donde sea. Si cae en Nueva York, que es más exigente que la de Nevada, California pudiera ser una opción. Señores, todavía muchas cosas en el aire para pensar que Conor McGregor y Floyd Mayweather Jr. pudieran enfrentarse en un compromiso que muchos hablan de la falta de respeto. Ya platicaremos en torno a eso. Porque se han proclamado Durán y Juan Manuel Márquez en torno a este fenómeno. Mohamed Ali peleó con un luchador. Y mucha gente reclamó también. Ya hablaremos al respecto. Les mando un abrazo. Pásenlo muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.